Bueno, estamos saliendo de Caspallate, vamos a empezar la ruta dirección Salta, pero vamos a ir primero a hacer todo lo que es el recorrido por Quebrada de las Conchas, la Garganta del Diablo, el dique, nos desviaremos hacia Acachi por una de las rutas que está asfaltada porque todo lo que es ruta 40 hasta San Antonio de los Cobres, que es donde se encuentra el tren de las nubes, es todo horripio, son muchas horas, conviene hacer Caspallate Salta y de ahí a San Antonio de los Cobres para tomar el tren de las nubes que es todo de asfalto. Pero bueno, empecemos por la Quebrada de las Conchas que el motorhome nos está esperando. Bueno, a tan solo 20 minutos de haber salido de la ciudad de Caspallate nos encontramos con los colorados, es toda esta formación, la erosión hídrica ha formado las capas de arenillas rojas de este cañadón que invita a ver sus interior, la verdad que tiene que ser precioso, así que bueno, nada, vamos para adentro, así los vemos. ¡Gracias! Bueno, el cañadón es súper extenso, se puede caminar un montón hacia adentro, pero bueno, como está picando un poquito el sol, nos hemos venido a la sombra, a estas cuevas que están re buenas, se puede ver como las piedras se van entre, montando una arriba de la otra, que se caen, pero no, así que nada, vamos a dar una vuelta, una vueltita más y nos vamos a seguir un poquito más de rutas y se vamos al siguiente punto. Bueno, acá tenemos una beca, pequeña casita de artesanías, lo llamativo de esto es que tiene una construcción muy típica de la zona, sí, que es de arcilla que se llama la dobe, sí, la verdad que está buenísimo porque mantiene mucho la frescura por dentro, o sea, entramos y no sé nada, nada de calor, justamente es lo que tiene este tipo de construcción, sí, que es un poco, se ve como precario, pero está hecho con su fin de que es mantener, porque en esta zona que hace tanto, tanto calor es necesario algo así y más que nada para aquellos que no puedan acceder a lo que es un aire acondicionado, así que esta construcción es muy típica, muy típica de la zona, así que las queríamos dejar, les queríamos mencionar para que lo tengan en cuenta, en Catamarca existe la ruta del adobe donde hay muchas construcciones así, sí, iglesias, casitas, puestos, bueno, en fin, muchísimas casas. Bueno, estamos en nuestra segunda etapa, estamos en los castillos, está muy cerquita, está a menos de un kilómetro de la parada anterior, estos castillos se han formado por la erosión del río, sí, que ha dejado que se formen estas columnas, la verdad que es muy bonito, hay un mini río que ya casi no tiene agua, hay gente, no se tiene que pasar porque hay peligro de derrumbe, así que está muy bien señalizado que este es el mirador para verlos desde aquí y no acercarse, aunque hay gente que lo hace, pero no hay que hacerlo, así que nada, les dejamos unas imágenes y seguimos hasta nuestra siguiente parada. Estamos en esta tercera parada, las ventanas, muy cerquita del otro punto, la erosión eólica e hídrica sumada a la amplitud térmica permitieron que el desgaste continuo de la heladera hasta convertirse en un agujero, que es lo que hoy parecen estas ventanas. Vamos hasta allá a ver qué es lo que podemos ver. Bueno, otra de las paradas que tenemos que hacer es la del obelisco, como la tenemos acá atrás, nosotros nos hemos pasado porque están todas muy muy cerquitas, después del lado de enfrente también tenemos lo que es el barco, una formación geológica, son paradas que hay que estar muy muy atento porque si no vas con el GPS te pasas y más si vienen coches es imposible poder frenar, así que hay que estar atentos a los estacionamientos, y bueno, dejamos imágenes del obelisco y el barco. ... La Parada del Mirador de Tres Cruz 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 La Parada del Mirador de Tres Cruz